Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista a este programa donde habitualmente, como saben, entrevistamos a personas afamadas en el municipio o profesionales de algún sector. Nosotros hoy nos hemos querido ir hacia la educación y hemos entrevistado, vamos a entrevistar a alguien muy especial, sobre todo a nivel personal para mí, porque, bueno, de hecho yo creo que es la primera vez que entrevisto a un profesor, en este caso profesora, y ella estará hoy con nosotros para contarnos toda su amplia carrera profesional en el IES Arguineguín. Lidia Pulido, muy buena, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantada de estar aquí contigo. Bueno, Lidia Pulido, muchos ya la conocerán, profesora pues de más de 30 años, has estado aquí aproximadamente ejerciendo la docencia en el Instituto, Lidia. 30 años en el municipio. Que se dice pronto. Muy pronto, que vine por un año y mira, pasé 29 más. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo llegaste a la docencia, Lidia? ¿Cómo viniste a parar a Arguineguín? Pues mira, yo soy quizás de esas personas bastante afortunadas, porque yo cuando terminé la carrera, en realidad yo me quería dedicar a la investigación, porque a mí lo que me gusta es la literatura, y de hecho contaba con una beca para estudiar en Canadá este tema, pero luego las circunstancias personales, lo que sea, me llevó a la docencia. Entonces prácticamente terminé la carrera y ya casi tuve trabajo, es decir, que yo no conocí el paro, con lo cual creo que he sido muy, muy afortunada. Entonces estuve trabajando en un centro concertado durante cuatro años, y luego ya oposité y comencé en la pública. O sea, que no estuvo de alguna manera, no estuvo premeditado, no es que fueras la típica alumna que dijese, me quiero dedicar a la docencia, sino que fue todo un poco una cadena de casualidades, ¿no? Efectivamente, fue una cadena de circunstancias, ¿no? Pero bien es verdad que yo de joven ya daba clases a mis compañeros, etc., ¿no? Es decir, que yo el gusanillo de la docencia lo tenía. Entonces, pues tampoco me resultó tan difícil, ¿no? Y llegas este año a los 30 años ya, dedicada aquí en el centro del instituto, en el Arguineguín. Cuando echas la vista atrás, Lidia, oye, se dice pronto, son 30 años de tu vida, ¿qué sientes cuando miras hacia atrás y dices, he dedicado 30 años a la docencia en el mismo centro? Bueno, es que miras atrás y el camino es bastante largo, ¿no? Yo tengo que confesar que a mí de Arguineguín me enamoró desde el primer momento la luz. Yo cuando llegué aquí vi esta luz tan maravillosa y después su alumnado. Su alumnado y probablemente la forma de ver la vida y de vivirla, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando yo llegué es que el alumnado venía con pantalón corta y cholas a clase. Sí. Y una botella de agua en la mesa. Hoy se han puesto de moda las botellas de agua pequeñas que las llevamos a todos sitios. En aquel momento, ¿no? Y a mí aquello me sorprendió. Hoy entiendo que forma parte de su contexto, de su modo de vida. Y fue un año, y fue otro año, y fue otro año, y luego surgen proyectos, y surgen ideas, y cada vez te vas enraizando más en el municipio, y vas conociendo gente, y 30 años pasaron. Increíble. ¿Nunca te planteaste cambiar de centro? Te enamoraste de Arginheín y siempre te decidiste llevar por todo lo que te iba sucediendo, y al final acabaste en el Instituto de Arginheín varios años. Pero, ¿hubo algún momento en tu vida en el que tú dijese, me gustaría cambiar de centro o experimentar otras cosas fuera de allí? Sí, sí. Siempre nos lo planteamos todos los docentes cuando llevamos un tiempo prudente o determinado en un sitio. Pero, inmediatamente la idea moría sola. Volaba, ¿no? Volaba. Siempre habían otras. ¿Sabes lo que tiene la docencia? Que es un campo que si tú tienes ganas e imaginación, te permite desarrollar un montón de proyectos que contribuyen a la mejora de tu entorno, ¿no? Y de la vida del alumnado también. Sí, de la sociedad, al fin y al cabo. En general, sí. Y oye, pues claro, eso también, una de las ventajas de la docencia, supongo, ¿no? De las buenas cosas que tiene, es que contribuir en ese sentido, y luego verlo tú con el paso de los años, por ejemplo, esos alumnos a los que un día diste clase, y luego te encuentras al paso de los años, o que ya han hecho su carrera, o que ya tienen su vida hecha. ¿Eso qué se siente a nivel personal? Yo tengo que confesar que me he llevado muchísimas satisfacciones. Yo siempre, una máxima mía es tratar al alumno con respeto. Ese niño que es hoy, mañana será un adulto, ¿no? Entonces, ese respeto lo tiene que aprender para después poder transmitirlo también, ¿no? Y yo me he llevado sorpresas con mis alumnos, satisfacciones muchas. Recuerdo una noche que entré a un restaurante en Maspalomas, y me encontré a un exalumno. Pasa, pasa, Lidia, por aquí, y tal, bien. Y entonces terminamos de cenar, y voy a pagar, y me dicen, que no, que no, por favor, cobra, no, 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 no. Dice, del inglés que tú me enseñaste, he vivido yo. Gracias a lo que aprendí contigo, he tenido trabajo. Bueno, yo salí de allí, yo salí de allí, encantada, ¿no? Pero sobre todo porque ese es el fin de la educación, darle los instrumentos a las personas para que puedan ganarse la vida y vivir mejor, ¿no? Decías antes que lo primero, una de las cosas que más te atrapó del pueblo, de Arguineguín, era el alumnado. Ahora no lo sé, pero en mi época sí es cierto que muchos profesores que, bueno, pues que me dieron clase, comentaban como que Arguineguín en un primer momento fuera de aquí no tenía esa buena fama, como que los asustaban un poco. Y luego realmente no se querían marchar porque era todo lo contrario. ¿Eso por qué crees que pasa, Lidia? ¿Por qué tenemos esa mala fama por ahí? A ver, vivimos un momento difícil en el instituto, y esto no se le oculta a nadie, sobre todo cuando la transición del BUP a la secundaria, cuando el edificio nuevo estaba medio construir. Entonces llegamos allí en obras, se unió el alumnado que terminaba sexto, que venía al centro, los que quedaban del BUP. Fue un poco caótico, ¿vale? Es verdad que fue un poco caótico, es verdad que tuvimos alumnado que presentaba mucha disrupción. En un momento tuvimos un entorno muy difícil para enseñar. Es un centro donde hay mucho profesorado que va y viene, entonces pues lo que se llevaban y lo que trasladaban era, uy, qué difícil, es un centro complicado. Entonces, digamos que había parte de verdad, pero parte de leyenda, ¿bien? Y entonces ese mantra nos fue acompañando. Pero porque yo creo que hay un plus. Si tú no te sientes muy a gusto, y además tienes que hacer 50 kilómetros de carretera, entonces ya todo eso se suma. Entonces vivimos un momento en que en verdad teníamos esa mala fama. Pero con el tiempo hemos ido ganando confianza, ganando en credibilidad, y yo creo que ahora mismo es un centro que está a la altura del resto de los centros de la isla, vamos. Esos primeros años, porque claro, tú viviste en el Instituto Antiguo, donde actualmente están las oficinas municipales. Sí. Y luego, pues como estabas comentando, la transición a lo que hoy es el Instituto de Arguineguín. Esos primeros años, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste tú a nivel profesional y personal? Fue complicado, nos cuentas. Pero claro, ¿cómo se gestionan esos problemas para los que nadie te prepara, al fin y al cabo? Porque son problemas, eres docente, estás en el centro, recaen sobre ti, pero supongo que nadie en ningún momento de tu vida te ha preparado para lidiar con ellos. ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cómo se prepara uno para eso? Pues no te preparas. Es decir, a nivel profesional, yo lo recuerdo como los momentos más complicados, más complicados de mi vida, ¿no? Sobre todo en lo que a la gestión se refiere. No teníamos ni teléfono. Convivíamos obreros con profesores, con alumnado. Era muy, muy complicado, muy caótico. Y allí lo que hicimos fue sobrevivir en ese momento. Todos los días tenía un problema distinto, pues vamos a intentar darle esta solución, vamos a intentar estar coordinados con la administración para que esto se acelere de la mejor forma. Pero hay cuestiones que solo el tiempo arregla. Y esa era una de ellas. Entonces fue un año donde nos tuvimos que llenar de mucha paciencia y tirar hacia adelante. ¿Qué pasa? Que a veces si no pasas por estos momentos difíciles, no consigues ciertas cosas. Claro. Y si queríamos tener un centro importante en el municipio y que albergara a toda la población que lo necesitara, pues teníamos que pasar por eso. Había que lucharlo. Había que lucharlo. Y los plazos de la administración son los que son. Y a veces son muy lentos y los dineros no llegan cuando tienen que llegar. Y bueno, pero hoy miramos atrás y yo digo, mira, mereció la pena. O sea, que te sientes orgullosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ha sido muy difícil, Lidia, la enseñanza en el Instituto de Arguineguín, en toda tu carrera profesional? ¿Es realmente difícil en Arguineguín enseñar como pudiera ser que la gente piense o que hablábamos antes? Yo creo que por el fenómeno de la globalización, hoy ya todos los centros se parecen. Los jóvenes tienen todos los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas inquietudes o su adicción a las redes. Entonces, los problemas yo creo que son los mismos. Las dificultades, las mismas. El reto mayor, lograr la atención del alumnado, lograr motivar al alumnado. Esto te pasa aquí y te pasa en cualquier centro de la misma ciudad de Las Palmas. Pero Arguineguín yo creo que no tiene una dificultad especial porque yo siempre lo he visto como algo muy enriquecedor. Esa diversidad de culturas, de lenguas. Tampoco ha sido una dificultad. A ver, es una dificultad a la hora de enseñar que te obliga a cambiar tus estrategias, pero que en el cómputo de la convivencia es un factor que suma más que resta. Pero más difícil que en otros lugares, no. Que no te aburres, también es verdad. Hombre, me imagino. También es verdad. No te aburres. Si algo tiene enseñar es que todos los días te llevas una sorpresa. Y en un instituto donde convivimos casi 800 alumnos, unos 80 profesores, después gente que va y que viene. Entonces, aburrirte en absoluto te aburres. ¿Y cuál fue tu primer año como directora? Porque ¿cuántas veces has sido tu directora realmente, Lidia, en toda tu carrera? Mira, yo fui directora en el Instituto Viejo. Luego, vinimos al Instituto Nuevo. Y aquí fui jefa de estudios. Porque nos dijeron que teníamos que montar equipo para el Instituto Nuevo. Y entonces elegimos a gente que tuviera experiencia. Entonces, de toda la gente que había desarrollado cargo, pues dijimos, pues venga, tú de directora, tú de jefa de estudios, tú de tal y tú de igual. Y yo fui de jefa de estudios arriba. Estuve de jefa de estudios como ocho años. Pues me tragué toda la parte de nueva del centro, todo y tal, ¿no? Una época complicada. Una época complicada, sí. Y luego fui directora. Luego lo dejé. Y yo fui directora porque yo realmente tenía una visión de la educación y de lo que yo quería para el centro. Pero yo veía que en aquel momento no era propicio para llevar a cabo lo que yo quería. Porque digamos que estábamos ocupados y preocupados por otras cosas. A lo mejor, pues, por el tema de la convivencia, por flecos de obras, por lo que fuera. Porque estábamos más preocupados quizás en sobrevivir a la situación, ¿no? Había primero que pasar ciertos pasos en el camino antes de iniciar otra vez nuevos proyectos. Exacto. Porque los centros tienen que consolidarse, ¿no? Entonces, claro, yo llevaba una trayectoria allá, estaba muy cansada y lo dejé. Dije, yo dejo de ser directora, yo vuelvo al aula, soy profe, que es lo que me gusta. Luego estuve 12 años en el instituto dando clase. Me dediqué al inglés y también me dediqué al alumnado no hispanohablante con un programa de inserción y adaptación del alumnado extranjero. Y alumnado no hispanohablante. Y después cogí la dirección en el 2015. Que no pasaba por mi cabeza volver al cargo, ¿no? ¿Y cómo llegó la oportunidad y cómo volviste entonces? Pues mira, volvió porque se dieron una serie de circunstancias. Te digo que no entraba en mi cabeza. Y en ese momento el cargo, te aseguro, que me eligió a mí. Era tú o tú para poder, para continuar mejorando el instituto. Estaba en un momento de estancamiento y era tú o tú. De verdad, es que fue así. Es como si la vida te hubiera dicho, ahora es el momento que estaba buscando hace unos años. Efectivamente. Es lo que yo llamo historias de ida y vuelta. Es como si yo dejase en un momento determinado algo sin terminar. Y luego el tiempo, la vida, me dio la oportunidad de retomarlo. Curioso. Sí, sí, sí. ¿Y conseguiste tus objetivos? Sí, sí, sí. Y muy contenta. Hombre, me imagino cuando ya consigues lo que querías. Y cuesta tanto trabajo porque me imagino que no fueron objetivos fáciles. Si tú a alguien es en un centro como es hoy, no es nada fácil. Lo que nos propusimos desde un primer momento es que nos conozcan. La gente habla mal de nosotros porque no nos conoce. Porque no sabe lo que hacemos aquí adentro. Porque no sabe cómo son nuestros alumnos y nuestras alumnas. Entonces vamos a mostrarles lo que hacemos. Que no tenemos nada que ocultar. Vamos a mostrarles lo que somos capaces de hacer y lo que hace nuestro alumnado. Y así fue. Y así fue. Un descubrimiento, ¿no? Para mucha gente que pensaba mal, a lo mejor del centro de Elías Arguineguín, como estamos comentando, ¿no? Hay gente que no nos conocía y que ya hoy nos conocen. Y me imagino que habrá visto que se llevaron una grata sorpresa. Yo recuerdo también una vez que salía del instituto y había una madre allí fuera. Y entonces decía, porque este instituto es una M, ¿no? Y entonces a mí eso me dolió mucho. Me dolió mucho porque yo soy de las que trabajo y me implico y le echo todo lo que haya que echarle para que las cosas vayan bien. Y a mí me dolió mucho, pero creo que flaco favor le hacía a su hijo con el que salía. ¿Sí? Porque si tú tienes esa concepción del centro, ¿qué concepción va a tener tu hijo? Lo mandas a estudiar a un sitio en el que tú no crees. Exacto. Tú tienes que creer en el sitio donde mandas a tu hijo para que tu hijo también se lo crea. Es que si no, no se lo cree. Entonces, entre todos, somos los que tenemos que contribuir a que los centros mejoren. Desde la participación de la familia, acercándose al centro para ver cómo funciona. Es verdad que nunca llueve a gusto de todos. Y hay familias que no se sentirán contentas, por lo que sea. Pues porque en algún momento no se sintió atendida, no se sintió escuchada, por lo que sea. Porque es verdad también que hay perfiles de alumnado muy complicados. Y que es difícil, muy difícil, de ajustar en los centros educativos. Pero son esas excepciones. Y contra eso nada puedes hacer. Pero el cómputo en general es positivo. Yo creo que sí. Con lo cual, imagino, te sientes orgullosa, ¿no? Entonces, a mirar atrás. Yo estoy muy contenta del trabajo realizado. Pero tampoco es un trabajo personal, único y exclusivo de Lidia Pulido. Es decir, aquí hay mucha gente que ha trabajado. El equipo que he tenido en los últimos años ha sido fantástico. Pero también es verdad que otros equipos que me han acompañado, toda la gente siempre ha apostado por llevar a buen puerto el centro. Es una suerte también, ¿no? Contar con un equipo que tenga las mismas ilusiones y a lo mejor las mismas metas que tú, ¿no? Y trabajen en conjunto. Porque no es fácil conseguir un equipo donde la armonía y el objetivo sea el mismo. No, no es fácil. No es fácil. Y sobre todo porque a los equipos hay que mimarlos, a los equipos hay que escucharlos, hay que repartir responsabilidades. Y hay que saber también trabajar, trabajar en equipo. Que eso es una de las grandes dificultades también que tiene nuestra profesión a veces, ¿no? Que hay docentes todavía que no saben trabajar en equipo o que no entienden que la educación es un trabajo en equipo de muchos docentes. Y la educación de un joven, de un niño, es un trabajo en equipo de toda la sociedad, de toda la tribu. Desde los padres, hasta el vecino, hasta el profesor, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo hemos perdido con el tiempo. Yo recuerdo de pequeña estar en la calle con mis hermanos que jugábamos y una vecina me decía, después a tu madre, tal, uy, Dios mío, la que se me va a liar a mí en casa. Porque lo que decía la vecina iba a misa. Pero la vecina a su modo también educaba. Porque en ese momento te llamó la atención porque tú algo correcto no estabas haciendo, ¿no? Entonces eso de que educa a toda la tribu, eso hay que recuperarlo. Y confiar en todos los miembros de la tribu. Importante. Porque uno de los problemas de la educación, muchas ocasiones, es la falta de confianza que se tiene en el profesorado. Y a mí me parece una responsabilidad tan grande que una familia te confíe lo más preciado que son sus hijos e hijas, que tú no puedes defraudarles. Tú tienes que estar a la altura. Entonces, yo también necesito que ellos confíen en mí. Es importante. Para desarrollar el trabajo. Yo creo que, sobre todo lo que veo aquí, lo que noto es mucha psicología también, ¿no? Has tenido que tener muchísima psicología a lo largo de todos estos años. Para encaminar un poco las cosas, eso, ¿cómo se lleva? ¿Cómo lo consigue? Esa paciencia o esa psicología, como decías, al equipo hay que tenerlo contento, a los alumnos hay más o menos que saberlo encaminar. ¿Eso cómo se consigue desde el punto de vista profesional? Hombre, la verdad que son muchos años, son muchos años entrando en un aula. Problema tras problema, ¿no? Yo entro en un aula y estoy como pez en el agua, ¿vale? Otra persona entra en un aula y se queda hecho un flan, ¿no? Yo entro en un aula y pez en el agua. Pero porque son muchos años. Experiencia, al final. Son experiencias porque tú tienes estrategia. Tú entras en el aula, tú haces una visual y ya tú captaste al que te va a dar la vara en el curso. Es típico. Ya lo sabes desde el principio, ¿no? Te puedes equivocar, ¿eh? Ojo. Pero normalmente los años te dan esa estrategia. ¿Y luego qué es? Pues yo creo que escuchar a las personas, aceptar a las personas como son, darles responsabilidades y que toda persona pueda aportar algo. Toda persona puede aportar algo. Todo el mundo es valioso. Y esto es algo que hay que trasladar a todos los ámbitos. O sea, que tú crees que eso es una de las cosas que quizás más fallan, que no, que las personas no creen a lo mejor en los demás o que no saben o no le prestan atención al trabajar en equipo. Sí. Este tipo de cosas crees que son importantes y se están perdiendo. Efectivamente. El trabajo en equipo y el exagerado individualismo. Pues todavía queda trabajo por hacer entonces. Queda, 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 queda. Y a nivel profesional, Lidia, ¿has echado algo en falta del sistema educativo? ¿Crees que se está haciendo algo mal? ¿Que se podría cambiar algo a mejor? Sí. Yo creo, por ejemplo, que ahora mismo, a ver, creo que la secundaria obligatoria, el estudiar hasta los 16 años, es un logro social. El alumnado, los jóvenes se tienen que formar, el trabajar antes de los 16 años es explotación infantil, el alumnado se tiene que formar como joven y luego comenzar su vida. ¿Qué es lo que pasa? Que es un camino muy largo para cierto alumnado que ha tenido unas experiencias complejas o de vida. Entonces, es difícil que entren y que hagan este camino tan largo, porque tienen otras aspiraciones muy pronto. Porque a lo mejor sus necesidades familiares o su situación le obligan a querer tener dinero para arreglar una situación. O sencillamente, no entran en este modelo tan justo. Entonces, yo sí creo que hay que flexibilizar en alguna parte el camino. Que se está intentando a través de la FPV, a través de la prueba de acceso, pero yo pensaría en la necesidad de crear otro tipo de aulas donde el alumnado pueda entrar y salir y reinsertarse en el sistema educativo posteriormente. Y unas aulas que conlleven también de otro tipo de profesionales. Y a lo mejor no en el entorno educativo, sino en otro entorno. Quizás más flexible, más abierto, distinto. Donde ellos descubran, digamos, ¿no? Sí. Que conozcan, descubran su propio camino. Pero creo que el camino es muy largo para cierto alumnado. Entonces, ahí hay que hacer alguna vereda para poder salir y luego volver a coger la carrera principal. Y lo más que es echado en falta, a lo mejor, desde las instituciones o desde el propio sistema educativo, y que crees que es fundamental y nos está prestando atención, ¿hay algo que tú digas? Pues creo que aquí deberíamos de trabajar mucho más y hubiera sido de otra manera. Hombre, las políticas educativas, yo creo que en general, porque lo he vivido a lo largo de mi carrera, ellas intentan, las políticas educativas intentan responder a unas necesidades en un momento determinado. Entonces, en un momento determinado se apostó, por ejemplo, por atender al alumnado no hispanohablante. En otro momento determinado se apostó por atender también al tema de la igualdad de género en los centros educativos. En otro momento determinado, por la formación en nuevas tecnologías. Sobre todo para el profesorado y después para el alumnado. Entonces, yo creo que en realidad las políticas educativas intentan responder a la necesidad. Otra cosa es que después queramos tener a nuestro alcance todos aquellos recursos educativos. Por ejemplo, que en Arguineín haya más ciclos de FP, por ejemplo. Más palomas también lo quiere, Telde también lo quiere, ¿entienden? Pero estos son ya estructuras y diseños que corresponden a eso, a políticas educativas. Pero también es verdad que luchando y peleando, como hemos hecho en este municipio, conjuntamente con el ayuntamiento, hemos logrado los distintos ciclos de FP que tenemos. ¿Y se han implantado cuántos en total? Dos, ¿no? Mira, ahora tenemos Comercio y Marketing, Cocina, el grado medio, y el TSEAS, de grado superior. Ah, vale, ese es el que yo desconocía. Y Dirección de Cocina. Pues sí que ha avanzado el Instituto de Ardini. Sí, 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 sí. Hemos hecho, hemos recorrido un camino importante. Y mirando la vista, echando la vista atrás, ¿qué es lo que más te ha costado, Lidia? A mí sí, bien, lo que más me ha costado, o lo que más me dolía, era perder alumnado. El alumnado que no puedes rescatar. Eso es lo que te cuesta y lo que te duele. Porque sabes que un alumno que sale del centro es para estar en la calle. Y la calle nada bueno enseña. Entonces, eso sí es lo más que te cuesta. Lo más que cuesta también, convencer a veces a ciertos padres de que están equivocados. Eso también es, puf, es cansado, es agotador. Y claro, tú no estás, no es una cuestión de vencer, es una cuestión de convencer. Y es agotador convencer. Hombre, me imagino. Entonces, esas cositas sí te quedan, ¿no? Pero el trabajo diario y eso no. Se hace con alegría y con entusiasmo. Y ese alumno que, vale, en un principio a lo mejor no pudiste rescatar, pero bueno, con el paso de los años, ves que quizá vuelva a retomar y consigue algún éxito, también debe de ser... Sí, 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 sí. Y también hemos tenido alumnado que en el instituto, trabajando conjuntamente con el ayuntamiento, que tenemos el programa este de la prueba de acceso, ¿no? Entonces, ha llegado un momento en que le hemos dicho, mira, tú no estás haciendo nada. Aquí, por lo que sea, tú no estás motivado. Te proponemos esto. Haz la prueba de acceso y cuando termines, vienes a hacer un ciclo. Y eso se está produciendo. Entonces, es un camino que hemos hecho para que el alumno regrese. Eso es algo bueno. Y el alumno regresa... Algunos no han cambiado, ¿eh? Algunos vienen como vienen. Pero en realidad se ha producido una maduración. Y llegan distintos y tienen otra oportunidad en su vida. Por ahí también, volviendo a las instituciones, ¿qué es lo que quizá habría que cambiar o está fallando, por lo tanto, para este tipo de alumnado, para este tipo de personas que lo intentan, pero bueno, a lo mejor no logran motivarse o no encuentran su camino, ¿crees que la educación está respondiendo como debiera? Es lo que te decía antes, ¿sabes? Que el camino a la secundaria obligatoria es muy largo, ¿no? Hoy hay mucho estímulo exterior al alumnado, muchísimo estímulo. Entonces, ¿cómo engancharlos en el estudio? ¿Cómo lograr esa motivación? Y luego hay alumnado que está en el aula sentado en la mesa y no muestra interés por nada. Y tú dices, Dios mío, ¿pero cómo lo muevo? Y no muestra interés por nada, es muy complicado. Y ahí ya llega un momento en que tú llegas a la conclusión de que ya no es ni siquiera tú quien tienes que motivar. Se tiene que despertar algo. Y ese algo es voluntad. Y hasta que no se despierte esa voluntad, no hay nada que hacer. Entonces, a lo mejor, dejar que pase el tiempo, vas a otro sitio, haces otra cosita distinta y vuelves. Y a lo mejor en ese camino despiertas la voluntad. O entras en un ciclo donde te motiva esa profesión y entonces a lo mejor lo haces. Pero es muy complicado. ¿Se valora realmente la educación y el papel del docente en la sociedad de hoy? Mira, la educación se ha venido a valorar más en los últimos años. Y yo siempre digo que uno de los grandes problemas de la educación es que le pasa lo mismo que al fútbol. Que todo el mundo habla de fútbol sin saber de fútbol. Muy típico también en este país. Muy típico. Y todo el mundo habla de educación sin saber de educación. Y la educación es algo, es un campo muy amplio y muy complejo. Pero la educación, como decía Delors en su informe, la educación encierra un tesoro. Y ese tesoro es el que tenemos que descubrir en cada persona. Y que es importante para la sociedad. Y las sociedades avanzadas son aquellas que invierten en educación. Y que tienen visión de futuro. Y que siempre pensarás en tener unos ciudadanos más preparados y más formados. Que otra de las eternas batallas también de los docentes. Otra de las eternas batallas de los docentes. Así es. Pero bueno. Pues Lidia, te voy a pedir ya para ir acabando la entrevista. ¿Qué le dirías a todas esas nuevas generaciones? Que tanto que están estudiando ahora mismo o que pudieran estar perdidas. O que se pudieran encontrar en estos caminos que antes hablábamos. Bueno, pues perdidos que no saben por dónde tirar o que no tienen esa voluntad. Y a los profesores que llegan nuevos para tener más éxito a lo largo de su carrera profesional. ¿Habría algo que destacaría? Es muy complicado. Por lo que te digo. Porque ahí está la voluntad. Siempre digo también que las personas, toda persona tiene que encontrar su sitio. En el mundo, en donde sea. Cada persona tiene que encontrar su sitio. Hasta que no encuentre su sitio, está descolocado. Entonces ese es el camino que tienen que hacer los jóvenes. Lo único que les digo es que hablen con sus profesores. Que les muestren sus inquietudes. Y que igual alguna solución encontramos. Que el joven de hoy es el adulto de mañana. Y sobre todo que encuentren aquello que les apasiona. Me encuentro con gente sin pasión. Le preguntan a muchos jóvenes, ¿pero qué te gusta? Ah, es que no sé. ¿Pero qué quieres estudiar? No sé. A ver, ¿pero te gusta mecánica? No sé. ¿Te gusta informática? No sé. Hombre, algo te gustará. ¿No? Entonces, esa falta de pasión en los jóvenes. De interés también en la vida, en aprender en los objetivos. Me llama mucho la atención, ¿no? Muchísima la atención. Pero bueno, sí. Ahí también, como decimos, al final ahí lo que hay, pues yo creo que no solo es la docencia, sino a nivel, pues, educación o el propio trabajo de la persona consigo mismo. Efectivamente. El intentar, pues, eso, ¿no? Despertar tu interés y hacer una proyección de futuro. Porque muchas de esas personas, que bueno, todos conocemos a alguien, miran al futuro, pero parece que no le dan el valor que realmente tiene el futuro. Parece que nunca quieran o sepan que van a crecer y que algún día se la tarde. Efectivamente. Y claro, y que la educación no solo es instrucción, no solo es formación, también es educación en valores. También educamos al alumnado a vivir con los demás, a respetarse, a ser solidarios. Es decir, todo esto es un trabajo conjunto del modelo de sociedad que queremos. Porque todos queremos una sociedad donde la gente sea educada y la gente esté formada, ¿no? Y ahora, si me permite, te voy a contar unas historias, una historia de esas de ida y vuelta que yo llamo, ¿no? Como aquella mina, ¿no? Como aquella de la dirección. Pues, estas de ida y vuelta y es muy curiosa, ¿no? En un momento determinado sucedió en un aula. Un alumno le introduce una nota a una niña en su mochilo, ¿no? Esa nota contenía un comentario despectivo, soes, te puedes imaginar, ¿no? Y entonces la niña viene, nos informa de eso y procedimos a una investigación, a ver quién había sido, ¿no? Entonces nosotros sospechamos del primer momento, porque todos los indicios apuntaban a esa persona, que había sido fulano X, ¿no? O sea, hablamos con fulano X y digo, mira, tu letra es muy parecida a la de tu libreta, te vieron cerca de la mochila de la niña, tal, entonces, no, 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 yo no fui, yo no fui, yo no fui, lo negó, siempre lo negó. Mira, tú lo podrás negar, pero para nosotros fuiste tú y te vamos a poner este castigo, el castigo que fuera. Y ahí quedó la cosa, ¿vale? Esto sucedió, te estoy hablando, de hace por lo menos 20 años, ¿vale? Unos 18, 20 años. Pues este año estaba yo en el despacho y pide hablar conmigo un exalumno. Lidia, ¿qué hay un exalumno aquí que quiere hablar contigo? Que pase, que pase. Hola Lidia, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro, claro que me acuerdo de ti. Dice, mira, yo llevo muchos años viviendo fuera y vengo aquí al municipio de vez en cuando y he pasado muchas veces por el instituto y siempre he pensado en entrar porque quería comentarte algo. Bien, tú dirás. Dice, mira, quería decirte que estoy muy avergonzado porque efectivamente fui yo el que puso la nota en la mochila de esa niña. Y hoy de mayor me he dado cuenta que me equivoqué. Y entonces yo te pido que si ves a esa alumna que le digas que lo siento mucho. Entonces aprovecho este momento, si esa alumna nos está viendo, que sepa que este muchacho reconoció su error. Y aquello me dio una alegría inmensa porque del instituto salió el niño, el joven, pero volvió el adulto. ¿No? Volvió el adulto. Entonces algo quedó de todo lo que le habíamos enseñado, ¿no? Algo quedó. Al final ese pequeño ladrillillo que ustedes colocaron, pues acabó siendo un gran edificio y mira. Y que dice mucho de él volver, reconocerlo, decirlo. Hoy cualquiera no lo hubiera hecho, ¿no? Efectivamente. Cuando eres adolescente o lo que sea. Efectivamente. Cometes errores pero no le das esa vuelta. Si logró calársela por ahí. Efectivamente, efectivamente. Eso es a lo que digo que tiene que ser un orgullo, ¿no? Al final cuando... Sí, no. Ese día para mí, de verdad, fue un día muy bonito, ¿no? Digo, qué bonito esto. Bueno, te voy a decir una cosa, que eso es una pregunta obligatoria. Que para Bonito yo creo que lo que viene, ya sabemos, es noticia, lo ha sido hace poco, que el equipo de gobierno de Mogam va a plantear, rebautizar el nombre del Instituto de Arguineguín y a complementarlo con el tuyo, con el de Lidia Pulido. ¿Cómo se digiere esa noticia? ¿Qué te sientes? Yo todavía no lo he digerido, sinceramente. Me parece un regalo extraordinario. Pienso que a lo mejor no lo merezco, lo pienso, porque es el trabajo de tantas y tantas personas, ¿no? Pero es que yo solo tengo agradecimiento, ¿sabes? Es decir, yo en este municipio he sido muy feliz. He entregado 30 años de mi vida, ¿vale? Pero también es verdad que yo me siento, yo soy de Telde, pero yo, mi corazón, mi corazón es moganero. Y cómo te explico yo, que si ese nombre recoge el trabajo de toda una gente y el trabajo en equipo, bienvenido sea. Que Lidia Pulido lo aglutine. Pero yo de verdad no tengo sino agradecimiento y que eso, si es bueno para el centro, también es bueno para mí. Bueno, qué bonito dicho queda. Lidia, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Imagino, ya iba a cerrar con esta pregunta, pero yo creo que ya ha quedado un poco evidente que sí repetirías estos años de docencia en Arguineguín. Sí, con seguridad. Con seguridad, vamos. Pues bueno, oye, quizás exista eso de nuevas vidas. En la otra vida. De nuevas vidas y quién sabe. ¿Quién sabe? En la otra vida, quizás. Lidia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Oscar. Te doy las gracias. Aprovecho también aquí públicamente como docente en el instituto y bueno, ya como presentador de esta casa por habernos dado la oportunidad de venir y contarnos un poco tu experiencia y quién sabe si con ello ayudamos también a contribuir para una sociedad mejor. Oye, que nunca se sabe desde la experiencia, que es un grado. Claro que sí. Y alguien quizás te escuche y se anime. Muy bien. Lidia, gracias. A tu disposición. Muchas gracias. Que sigas bien y a disfrutar de la vida. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, nos vemos en nuevas ediciones de la entrevista. Gracias. Gracias.